El nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos más a este, tu programa de todos los sábados por minuto. Bueno, muy buenas tardes, George. Hello, hello, everybody. Buenas tardes, bombillas. Skibri, skibri. Bombillas en la casa. Buenas tardes, Mr. Hugo, un pierre en la casa. Hugo, Hugo. No tengo, estoy esperado. Buenas tardes, Luis Felipe. Buenas tardes a Luis Felipe, que él está bien ocupadito, está ocupadito, está ocupadito por allá. Sí, está ocupado. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, como de costumbre, me estoy escuchando bien, yo no sé si me escucho. Me estoy escuchando. ¿Te escucha, Hugo? Yo me escucho baji, 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 baji. Ahí dicen tú, Maicel, bajito. Lo arreglamos ahorita, lo arreglamos ahorita. Ok, está bien. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy, un show bien controversial. Primeramente, pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, que se mantienen ahí sábado tras sábado, ¿verdad, Hugo? Sí. De una a dos de la tarde, por aquí, por la grande 10.30. Sí, pero espérate, una a dos de la tarde, hora del lado de acá del charco. Es correcto. Al otro lado del charco, on the other side of the Bing Pond, el charco grande. It's two o'clock. Este es de dos a tres. Ok. Exactamente. De dos a tres en Puerto Rico, de una a dos en Orlando, Florida. Ajá. Acá. Y en el charco de acá. Y en el celular cuando quieras. Y de una a dos por el 104.7 FM. Estamos FM, pero estamos también a través de la grande 10.30. El 30M, ¿no? Eso sí. Bate de Turino en Facebook. Es correcto. Radio RPM. ¿Qué más? ¿Qué más es something black? Estamos en las estaciones de gasolina, brother. George, maybe no. Another one. No, no. George, another one is coming. What more you want. Soon, another frequency is coming, right? Another frequency, yeah. I'm not aware of anything right now. Right, right. Yeah, but it's good. They have a lot of projects all the time. Right. He don't want to lie. No, no, exactly. I just want to be honest, so I don't know. I really don't know. Okay. But we have a caller. Ajá. We have a caller. Okay. Oh, my goodness. Una y cinco de la tarde todavía. Tenemos una llamadita rapidito ahí. Buenas tardes. Esto es Revoluciones por Minuto. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. Me hablan los Jardín Fernández para terminar yo bien. Adelantate, te adelantate, papá. El oyente, el oyente, número uno de ustedes. El oyente, el oyente. Oyente, oyente. El oyente. El culo que sí, el culo. Seguro, seguro. Seguro. Y siempre los estoy oyendo, siempre, todos los chávalos. A las ulas de la tarde, hasta las tres de la tarde. ¿Tomaste el café? Con el caféito, te juro que sí es el culo. Hay que tomar el caféito. Óyame, yo tengo una preguntita. Rapidito, porque tú no me has dejado comenzar ni abrir el programa. Ay, bendito. Tírate dos, tírate dos, tírate dos, no, una, tírate dos. Dale, dale. Tírate dos preguntas. Yo tengo un Mazda rotativo. Tiene un Mazda. Un Mazda rotativo. Ok. Entonces, el Mazda, ¿se le puede poner un mueble o no se le puede poner un mueble? Se le puede poner un mueble al Mazda rotativo, hombre. Se le puede poner uno. Se le pone lo que tú quieras. Hay adapter para todo eso. Sí, hay muchachos que le ponen dos a veces. Sí. Ay, ay, ay. El mueble, ¿cuarenta y cinco o cuarenta o treinta y ocho? Y entonces, ¿cuántas de maja corte? ¿Cuarenta y cinco o treinta y ocho? No, el que quiera. El que usted quiera. El que te guste a ti. El que te guste a ti. Bueno, pues entonces yo le voy a poner el treinta y ocho. Ok. Está bien, esa es buena, esa es buena. Eso dijo ella. Pues entonces, nos vamos con el tortativo y el ya está veinticuatro. ¿Y qué transmisión? ¿Qué transmisión? Una también hizo cinco para adelante. Ok, ok, ok. Para atrás ni para coger impulso. Cinco para adelante. Para atrás ni para coger impulso. Siempre, ni diversa ni para atrás. Para adelante todo el tiempo. Cinco para adelante. Gracias, gracias. Gracias por llamar. Bueno, es culo. Y todos los chavos de una a tres de la tarde. Revolucione por segundo. Ya, por minuto, por minuto. Por minuto, por minuto. Es culo, me fui por minuto. Por esto, por minuto. Es culo, me chico. Y yo soy el oyente. No me lo juro de ustedes. Oyente. Oyente, eso es. El oyente. Oyente. Es culo. Bye, nos vemos. Vámonos. Vaya guay, busca el café. ¿Qué se habrá metido ese? ¿Qué se metería ese? No, no, no. Pero está bien contento. ¿Está contento? Sí. Porque está escuchando revoluciones por minuto. Yeah, yeah. Eso es importante. Eso es importante. Y es el primer oyente. Ok, ahora. Era que estaba confused. El primer oyente. Algo así dijo él. ¿Cómo fue el oyente? ¿El oyente? ¿Cómo fue? ¿Se te salió? No, se le dio algo. Oyente. El primer oyente. 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 Es una palabra de la isla, ¿verdad? No puedo hablar. Sí, sí. Ay, yo me... Bueno, señora. Mi abuela y todas esas palabras. Disculpen, disculpen a esta gente aquí. Disculpen. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy. Hoy. Bueno, primeramente... Ay, mi madre. Mira, que mucho oyente hay ahí. Él lo dijo. ¿Verdad? Él lo dijo. Ay, ay, ay. Bueno, pues recuerden que esta primera sección es auspiciada por Alpiza, la auténtica pizza estilo New York, localizados en el 1107 del Bryan Street en Kissimmee con teléfono 407-935-0063 y puedes hacer tu orden por teléfono. También Junior Tires Motorsport, ¿verdad? El sitio de gomas nuevas y usadas, Hugo. Eso es así, en la Golden Rock. Junior está allí y siempre te resuelve. Sí, fíjate que Junior Tires Motorsport te inspecciona los frenos de tu auto. Ajá. Mientras te cambias la goma. Eso es bien importante. Y también otra persona es Street Legal, ¿ok? Orlando. Orlando, con los nuevos productos que tiene y son extraordinarios. Sí, Street Legal que es para darle el brillo a la goma, ¿verdad? Que es el producto que no salpica y no mancha la pintura. Es correcto. Así es que tenemos... Estamos gozando. Mira, por ahí Luis Chule dice, mira mi gente, estamos gozando, los quiero. Gracias, Chule. Gracias, Chule. Bueno, pues tenemos la próxima llamada. Adelante, en el día de hoy. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba Rafael. Oh, my God. Un aplauso. Oye, dijo a la una y diez y todavía yo no he hecho nada. Y ahí cae la llamada. Señoras y señores, tenemos a Rafael Rodríguez, experto en seguridad en el día de hoy. Mira, él no llamó, él no llamó, ahí exacto, él llamó a las diez, a la una y diez con cuatro segundos. Exactamente. Ve, ve, me tardé cuatro segundos. Cuatro segundos. Tremendo. Pero, fíjate que nos vas a hablar en el día de hoy a Rafael, cómo los padres pueden intervenir con sus hijos, que estén preparados para un evento de tiroteo. Y quisimos traer eso por lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, esos sucesos lamentables que sucedieron en el sureste de la nación, ¿verdad? En esa escuela superior aquí en la Florida, donde lamentablemente, pues, pasaron a mejor vida 20 personas que fueron víctimas de ese tiroteo en masa. Sí, tristemente. Cuéntanos un poquito cómo los padres pueden intervenir con sus hijos en un caso de tiroteo, Rafael. Bueno, puede comprarlo. El funcionamiento de las armas y les explicamos a nuestros hijos desde pequeños quiénes pueden usarlas y quiénes no. Y que el policía es un amigo, no una persona que los vigila. A lo mejor en ocasiones, cuando un estudiante puede ver un arma o puede ver una señal de un estudiante que tiene esa intención, lo pueden usar un poco más rápido. Y esa es la fase que los padres pueden intervenir. Qué bien, qué bien. Claro, Hugo, ¿tienes alguna pregunta para acá? Sí, sí, los padres también pueden intervenir, ¿verdad? Buscando una escopeta recortada y irse detrás de la persona que hizo el tiroteo para allá, tú sabes. No, y quitándole los juegos a los niños de estar en el televisor tirando tiros en el playstation y todo. Lo cierto es que hay una cultura de... Tienes toda razón. Sí. No creo, tienes toda razón. Tienes los juegos que hacen muy reales en los niños y lo pueden llevar a la realidad. Eso es lo que empieza. Sí, en estos tiempos hay una cultura de videojuegos que todos están centrados sobre quién es el más violento, quién es el que mata más. ¿Quién es el más violento? Tienes toda razón. Sí, claro que sí. Y qué más puedes abundar en este caso cuando esas 20 víctimas, ¿verdad? De la semana pasada que todavía todo el centro de la Florida y el sur de la Florida están de luto porque esto no debió haber pasado. ¿Qué tú crees que hizo falta en esa escuela? Mira, realmente hace falta más seguridad. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros los padres tenemos la obligación de enviar a nuestros hijos a estudiar a la escuela. Y al estar obligados, delegamos la seguridad a nuestros niños en la escuela. Así que realmente las escuelas tienen que tener un poco más de seguridad en guardias armados y hasta muchas veces hasta los maestros armados. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las escuelas son zonas libres de armas. Y estos tiradores activos lo saben. Por eso es que ellos eligen lugares donde saben que va a haber gente desarmada porque pueden hacer mucho más daño. Ahora mismo están en lo último que se ve de esta situación. Es que el FBI aceptó que no hizo el trabajo correcto para intimidar a este criminal. O sea, que las escuelas tienen que depararse con seguridad y con los maestros armados para poder responder lo más rápido posible contra un agresor como ese. El FBI fue alertado en el mes de enero, específicamente el 5 de enero, sobre la conducta de esta persona, ¿verdad? Que estaba completamente descontrolado y que poseía. Lo primero es que, ¿quién se explica que una persona como esta, con una condición mental como la que él tenía, pudiera tener acceso a obtener un arma, ¿verdad? Que se considera un arma de militar en una de las alberías que le tomó. Yo creo que no lo tomó ni 15 minutos poder adquirir esta arma. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que la ley de armas tiene que cambiar en el área de la clasificación en cuanto a quién se da armas y a quién no. Y no entrevistan a nadie. O sea, tú vas a una armería, compras un arma y ya la tienes. Eso tiene que cambiar y estoy de acuerdo con eso. Hay armas donde quieras, aunque uno no se lo imagina. Una otra preguntita más. ¿Tú crees que fue muy maduro venderle un arma? Tiene 19 años. Este es un niño para mí todavía. Y hemos visto que el background de este niño pues no ha sido muy bueno. ¿Cómo tú reaccionas a eso que se le haya vendido 19 años? No, eso es una irresponsabilidad porque, como estaba diciendo hace un rato, no tenemos en la ley un área donde diga que una persona que va con cierta edad, a lo mejor menos de 21 años, se le puede hacer alguna entrevista para saber psicológicamente cómo está para que tenga un arma de fuego. En ese sentido, se la vendemos y ya. Y arriesgamos a mucha gente. Y aunque tú no lo creas, este evento de vender esa arma provocó la muerte de 20 personas más adelante. O sea, que tenemos que cambiar esa ley para que realmente personas totalmente capacitadas y de fonte van a ser las personas que puedan tener el arma de fuego en este país. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que puedas abundar en eso? Y Rafael, sabemos que eres experto en seguridad para aquellas personas que quieran de tus servicios. ¿Dónde se pueden comunicar? Mira, nosotros tenemos la compañía de Ley de Security Specialist. Me puedes conseguir al 786-609-2285, conferencias, guardia de seguridad, alarma de seguridad, todo lo que tenga que ver con seguridad. Rafael Ori está para servir. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, por tu llamada y por esta información que le has dado al público, ¿ok? Y debemos estar más alertas. Los padres tienen que estar más alertas con sus hijos. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo te voy a decir algo, Magda. Me da mucha pena que hayan muerto casi 20 personas. Algo triste y niños, jovencitos, y no han crecido todavía. Pero ponte a pensar cuántas personas mueren todos los días en las manos de un conductor. Eso es así. Uh-huh. Ya. La licencia es fácil. Y cuánta gente muere en el año por el conductor, fíjate. O sea, que a veces hay que medir el valor de una cosa a la otra. Es trágico. Ya. Pero ya nos hemos acostumbrado a los accidentes de tráfico. Aparentemente no le estamos dando la atención que debería. Yo te pienso que mueren más personas por gente borracha que los que murieron en la escuela. Ya. Tienes razón. Vamos a tomar la próxima llamada. Tenemos una llamadita ahí. 1 y 17 de la tarde. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, Magda. ¿Cómo estamos? Juan. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Radio RPM. Me encuentro, adivina, ¿en dónde me encuentro, Bombi? ¿Estás en Daytona? Estamos en Daytona, en el centro del mundo del automovilismo. En donde mañana se estarán llevando mañana. ¿Tú estás en Daytona en la playa o en la pista? ¿Dime? ¿Tú estás en Daytona en la playa o en la pista? Bueno, puedo decir que estoy en la pista porque en este momento no hay nadie corriendo. Estoy aquí afuera viendo los stands que mañana se calcula que van a haber 140.000 personas aquí viviendo la carrera de la Nascar en donde se estará mañana a las 2 y media. Se estará llevando acá, empezando esta fabulosa carrera en donde el Paul lo lleva el número 88, no es de Lengal Jr., pero el que lo está reemplazando al lado de Danny Hamlet. A propósito, mi querida Magda, con buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, eh... Mira, tú sabes quién tuve la oportunidad de ver hoy. Yo espero que sea mi amiga. Bueno, tu amiga está un poquito brava con los medios de comunicación, ¿sabes por qué? De comunicación. Porque la misma pregunta de comunicación, ¿tú sabes por qué? Porque la misma pregunta, Danica, ¿vas a volver a correr? ¿No vas a volver a correr? ¿Qué vas a hacer? Ya está cansado. Yo no sé que le hacen esa pregunta y no le deben de hacer esa pregunta, pero fíjate, Juan, vamos a refrescarle la mente al público antes que tú profundices un poquito más. Las 500 millas de Daytona es el Super Bowl para los americanos, ¿verdad? Que sí, es la carrera de automovilismo más importante de la NASCAR y de los Estados Unidos, junto con las 500 millas de Indianápolis y las 12 horas de Seabring, que se presentan desde el 1959. ¿Desde cuándo? 1959. Bueno, Magda, mañana, Magda, a propósito, tú sabes que mañana se está llevando a cabo una anécdota muy importante. Es la número 60, la carrera número 60, se sentaba Daytona 500. Y acuérdense que cuando empezó la NASCAR empezó en la playa de Daytona. Y empezó así, se va así. En la playa. Y de ahí fue donde se reunieron todos estos, porque la historia de la NASCAR empieza con el contrabando de los whiskeys. ¿Se acuerdan? De la gente en DAPAL. Hace tiempo. Yo soy de paso. Eso fue una historia. Sí, eso fue una historia. Y de acuerdo a eso, pues se reunieron. Y de ahí fue donde salió la NASCAR, que es National Outer Sports Card Association. Entonces, y pues, todo el mundo está muy excited. Bueno, vemos que esto aquí es una locura. Si ustedes han tenido la oportunidad de venir aquí a Daytona, se darán cuenta de cómo es esto. Esto es un show. Tremendo. Mañana es increíble para los medios de comunicación que tenemos la fortuna de entrar a los pizzas y de conocer a los pilotos, de cómo preparan los carros. Acuérdate que los carros son impounded esta noche. A partir de hoy, los carros se guardan en un en una especial, en donde no se pueden tocar más nada. Yo conozco, porque acuérdate que de cualquier malla sale un ratón en caso de que alguien le pueda poner un truquito, un truquito al auto. El problema es que se vaya uno bien al frente. No, pero tú sabes lo interesante también, Magda, que cuando los carros están metidos ahí, son guardia nacional, guardia, no policía normal, guardia nacional con armamento, los cuales están toda la noche cuidando que nadie puede entrar. Los únicos que pueden entrar son los oficiales de la NASCAR. Un dato interesante, tú sabías que a los pilotos, a todos se pesan antes y después de las carreras. Exactamente, y otro dato muy interesante, que cada piloto pierde 10 libras en este evento, en un solo día. 10 libras. 10 a 12 libras pierden. Y hay unos pilotos que son muy livianos, entonces a veces la NASCAR les permite que pongan sacos de arena dentro del carro para poder, porque ellos tienen que tener un peso y ese peso no puede ser menor del que ellos proveen. Son muchas las cosas que están pasando, pero bueno, mañana estaré, el próximo sábado, que estaré llamando a dar un... Dímelo. Se te olvide también que hay muchos corredores que pierden uno o dos carros. Bueno, y hay otras que pierden hasta dos o tres, pero yo no sé quién será. Dios mío. Por ahí, yo no sé, a mí me dicen que hay un tow-witro con el nombre, el número de las siete. Yo lo sigo, porque yo no he chocado. Danica va a estar corriendo esta y las 500 niñas de Indianápolis dice, eso ya termina. Se va a dedicar a lo que ella está haciendo, físico-pultuismo, corriendo, haciendo otras cosas. Yo creo que iba a ser Body Mechanic. Gracias, gracias, Juan. Bueno, de todas maneras, que pasen un buen día, porque tengo hambre. Aquí están vendiendo carne de gallina, pata de gallina, me voy. Chao, que la pasen viendo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Buenas tardes. ¿Se fue así? Él no dejó que ni George. Tengo una notita ahí, una cosa para los tiroteos en la escuela. Tienen que hacer lo que hacen en las calles normales, la policía, ponen un auto encima de la grama y no hay policía ahí, pero la gente no van a las millas manejando. O sea, en la escuela al frente, tú pones un auto de policía sin el policía adentro y cuando venga el pillo, dice, aquí hay policía, aquí no podemos hacer nada. Bueno, pero si era un inside, como sucedió con este muchacho. Sí, pero él lo votaron de la escuela, estuvo suspendido y viró para atrás. Bueno, rapidito, antes que tenemos muchísima gente por ahí viéndonos y tenemos, mira, tenemos a Hugo también. Saludos, Hugo. Canito Moreno, pero fíjate que está Gary Segueta, Maizones. Gaby, ¿cómo estamos? José Raúl Vázquez, Orlando Reyes y por ahí para abajo. Olvídate que tenemos muchísima gente desde Tampa, Alex Roque. ¡Saludos! Oye, Roque, Roque Barrio, Roque Machine Shop. Sí, Roque, pues es bien curioso visitar las facilidades de Roque Machine Shop hoy en día, porque una persona que toda su vida, pues, estuvo, ¿verdad?, en el ámbito de los pistones. Ahora tú llegas al Machine Shop y hasta la naquel que hay en el baño tiene céntrica, rotores, housing. Parece un museo, un museo. Todo lo que sea de rotativo. Eso vale. Bueno. Eso es así, así que un abrazo, Roque. Mira, Sock Abram dice, saludo, Magda, Hugo y Bombi. Saludo. Saludo, hermano. Ah, fíjate, mira, desde Palm Beach, aquí dice O'Neal Aguera, dice, saludo desde Palm Beach, la casa de la Carol. La Carol, la Carolin Racing, ese es Chori, Chori Racing, que tiene, ¿verdad?, una Radical Star de dos rotores automáticas que nos sorprendió muchísimo en Orlando, ¿verdad?, con el tiempo que estableció Aux cuando tuvo problemas con el auto en alta y está todo el mundo a la expectativa de que esta máquina puede establecer el día 10 y 11 de marzo una nueva marca en los 1,320 pies de Orlando cuando se lleva a cabo la Spring National. Eso es así, así que un aplauso para la Reina del Sur, la Carolin, la automática. Eso es así. Bueno, señoras y señores, Hugo, vamos a un corto comercial, ¿verdad? We'll be back. Vamos a escuchar los mensajes de la gente que respalda nuestro proyecto, nuestra misión de estar aquí todos los sábados para llevarlo a ustedes más completo resumen de lo que está pasando en el mundo de la velocidad. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado, Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Empower Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coding Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coding Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlin Race Club 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlin Race Club. Estudiar es la clave del éxito. MECTECH Institute tiene un programa de estudio para ti. Puedes estudiar y finalizar en 15 meses mecánica con inyección computarizada, mecánica diésel, soldadura industrial o mecánica racing. 407-888-1111, 407-888-1111 o mtifl.com. Puedes comenzar ya en MECTECH Institute en horario diurno o nocturno. Sus facilidades están en la 8620 de la Orange Rows on Trail. Clases comienzan el 22 de febrero. The Little Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con The Little Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cars. Es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cars. El 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y turrino.com. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La UNED. 30. 130. La UNED. La UNED. La UNED. La UNED. De la Florida. Y muchísimas cosas que hacer. Por ahí vamos a tener a nuestro amigo Hugo, ¿verdad? Hugo, ¿qué es lo que está pasando hoy en la pista de Orlando Speedway? Bueno, Orlando Speedway tiene la continuación de su campeonato de puntos de NHRA, Points Race, ¿verdad? Donde también participa la categoría de las motoras. Esta categoría pues se distingue, ¿verdad? Porque tiene la participación de la gente de Ranking Racing de Puerto Rico. Pablito González va a estar compitiendo en esta categoría. Y gana también. Sí, eso es así. Y tenemos tremendo calendario de eventos, creo, Hugo. Así es, así es. Continúa la acción en Orlando Speedway con el Monday Sunday mañana domingo, ¿verdad? También queremos recordarle, ¿verdad? Como estuvo hablando el hombre que nos llamó, a las 2 y 30 mañana domingo, pues, es el momento de parquearse con un buen bowl de popcorn y el cortor remoto para poder disfrutar de las 500 millas de Daytona, ¿verdad? De Daytona, ajá, exacto. Así es, así es. Domingo 23 al domingo 25 de febrero, el Pro Winter Warm-Up de NHRA Promod y la continuación de la serie Lucas Oil Sportman en Orlando Speedway. Ahí van a participar todos los Promodify, los más radicales, y también va a estar participando Don Walo desde Cidra, Puerto Rico, con su radical Camaro, que estuvo en estos días haciendo carreras de prueba allí en Orlando. Así que, den pendiente que hay varios puertorriqueños que participan en esta serie. Repetimos, del viernes 23 al domingo 25 de febrero. El domingo 25 de febrero, el King of Azón de Fiebre Auto and Bike Show en el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado en Aguada. La página Azón de Fiebre de Facebook, pues, tiene su primera grandiosa actividad con una reunión de todos los entusiastas del Chinchorreo y del ambiente del Car Show allí en Aguada. Así que, den pendiente a esta actividad. Y luego, Hugo, tenemos tremendo en Salina. Tenemos un evento en Salina, ¿verdad? El evento, ¿verdad? De Arturo, ¿no? De sábado 24 al domingo 25 de marzo, Festival Import de las Américas, con la participación de los autos de Puerto Rico que van a estar presentes en este evento. A esos efectos, esperamos llamada de Arturo Santos, del equipo Motograd, para que se comunique con nosotros y nos diga qué es lo que está pasando, cuáles son los últimos detalles preparatorios para este grandioso evento en la pista de Salina, sábado 24 y domingo 25 de marzo, Arturo. Nos puedes llamar al 407-260-0000. Sí, tenemos las imágenes ahí. Algo espectacular que Luis Felipe es único en su clase. Everything is already ready. Esa clase de video. You're guilty. Fíjate que desde Puerto Rico, ¿verdad? Nidia Bonet nos está escuchando. También tenemos gente, dice Efraín Medina, saludo desde Miami. Atentamente, KB Performance. Ah, KB, ¿cómo estamos? Sí, ¿cómo estamos, Cabe? Hugo, ¿te quieres ganar un carro? Sí, me gustaría ganarme un carro, sí. ¿Te gustaría ganarte un Mustang? ¿Un Mustang? Seguro que sí. Seguro que sí que pasó. Bueno, Luis Felipe tiene un contest, ¿verdad? Que pueden entrar, Luis Felipe, ¿dónde? Por favor, danos toda la información porque tú... Ahora mismo estamos posteando en todas las páginas del internet, de Radio RPM y en RacingSignMag.com, además de las páginas de Facebook. Hay un link donde pueden entrar y pueden participar. O sea, hay dos Mustangs para arreglar. ¿Un gasolino o sin gasolino? Yo quiero ese blanquito. Un Mustang RTR Spectre, 700 caballos de fuerza y el otro es un Mustang 5 litros solamente. Pero está bien, nuevo de paquete. Mira, yo me conformo con el que sea, ¿verdad, Bombi? Yo hasta tiene que tener gasolina. ¿Qué va a ser con un auto nuevo sin gasolina? ¿Qué tú vas a hacer con uno de esos Mustangs si te lo ganas? Bueno, imagínate tú... Hacer dona por todo eso, por ahí para abajo. Hacer dona por todos los parquinos. Dios mío, ¿dónde tienen que entrar, Luis Felipe? En todas las páginas, en RacingSignMagazin, Radio RPM. Just register, right? Register your information. Regístresen allí, por favor, y tienen la oportunidad de ganarse un Mustang. Y no es verde. Saludos a Wilmer Ormedo. Wilmito, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pronto por ahí Wilmito está con nosotros aquí en la Florida dando batalla en las motoras y en la pista. Saludos a él y a su familia. Claro, claro. Wilmito. Bueno, Gloria Hair Salon. Gloria. Donde encuentras salud, equilibrio y bienestar. Se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados, maquillaje. Localizados en el 9645 del East Colonia Dry con teléfono 407-275-6494. Gloria Hair Salon. Y ahora con su nuevo, ¿verdad? El nuevo descubrimiento de oxígeno terapia. ¿Algo así era? ¿Cómo era? No, oxígeno terapia. Ok. Ah, pues espérate, dame el teléfono que yo tengo un problemita ahí. El otro día estaba con un poquito de asma. ¿Te quedaste sin oxígeno? Sí, sin oxígeno. No, pero no es para... Ay, Dios mío. Es para el pelo. Explícale, explícale. Ah, ok. Sí, cuando me hablas de oxígeno, de respiración. Esto es como un whipped cream que tú te pones en la cabeza. Como un jelly. Mira, tenemos aquí a Danny Off Road. Dice, saludos desde Ciales, Puerto Rico, la capital del 4x4. Hugo, el Mud Buck, agua dulce, va. Eso vale. Eso es bueno. Esa es una tradición que viene celebrándose por más de 25 años en el puente, en la entrada del pueblo de Ciales, la puerta de entrada a la cordillera central, al pulmón de Puerto Rico. Ay, qué bueno. Y ese evento, pues todo el mundo lo está esperando, ¿verdad? Tenemos una llamadita, dos llamaditas, se me quedan por ahí. Vamos a coger la próxima llamada. Adelante, está en el aire. Hello. Sí, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Sí, Arturo Motograx acá. Ahí está, llegó Arturo. Está con nosotros en sintonía Arturo Santos, ¿verdad? Del equipo Motograx. ¿Qué es el equipo Motograx? Pues el equipo Motograx es un equipo de gente entusiasta, comprometido con todo lo que es el deporte de la aceleración y lo que es el compartir también en familia. Ellos, pues, han desarrollado por muchos años lo que es el exitoso concepto de la Fedia Internacional del Camionero, que es la fiesta gigante de la industria de la transportación, el transportista escolar en Puerto Rico. Y hace varios años establecieron también, cuando un equipo se pone su propósito, pues se estableció otra tradición en el deporte de la aceleración, que es el Festival Import de las Américas. a esos efectos, pues Arturo nos tiene información de que es los últimos preparativos que se están haciendo para la celebración de este evento en la primera, la pionera, la pista de Salinas. Adelante, Arturo. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Radio oyente. Hola. Se me pasa su nombre, pero saludo también. Magda, Magda, Magda. Sí, hermano, estamos muy entusiasmados de lo que ya viene por Quinta a ver el Festival Import de las Américas, el 24 y 25 de marzo de este año en curso, 2018. Y entendemos que este año va a ser el Festival de los Récords. Hugo, sinceramente siento eso, porque todos los que vienen, vienen a correr, no vienen a dar show, ellos me dicen, prepárame la pista, que lo que voy es a correr. Ok. ¿Y quiénes ya están inscritos por ahí? ¿Se pueden decir algunos nombres de quiénes ya es ya certificado que se van a presentar en el Import de las Américas? Bueno, ya como han visto en el flyer, tenemos confirmado a Al-Soyan, obviamente tuvo una situación, están pregando a todo pulmón y lo último que se pierde es la fe. Este, obviamente es un equipo que son muy, muy patriotas y muy en lo suyo. Exacto. Que entiendo que van a hacer todo lo posible por estar allí. Está el carro de la criatura, de Gaby Rodríguez. Ok. Este, un carro que dio siete pases de cinco segundos. Wow. Y entiendo que hay mucha gente poniendo dinero en él, que va a ser el primer carro de cinco segundos en Puerto Rico. Yo también lo entiendo que ellos antes de venir para allá, Puerto Rico, publicaron en las redes sociales, Arturo, que están instalando uno de los nuevos motores billet de Titan Motorsport y eso es lo que está montado en esa máquina. Y el carro con el tuneo de Shane T y la hábil conducción de Gabriel, estamos seguros que va a ser el primer auto import en establecer los cinco segundos en la pista de Salinas. Porque ya hay un auto doméstico que lo hizo, que es el proyecto de la gente de Big Deal Racing, ¿verdad? Que establecieron los primeros cinco segundos un auto ocho cilindro. Pero todo esto y mucho más lo vamos a poder disfrutar. Y hay también una sorpresa, discúlpame, Arturo, pero sé que lo tienes para que lo puedas informar. Y es que el proyecto de Edwin Burgos, si Dios lo permite, también va a estar presente en este evento. Bueno, a Edwin lo tengo, a Edwin lo tengo en tirilla, todavía. Todavía no lo he confirmado a Edwin, pero sí viene el carro de Edwin Colón, el Zion. Tiene el carrito de Damon Chin. Tenemos el rotor más rápido del mundo, lo cual es el Major League. Tenemos el carrito de Don Omar, el Blue Destiny. Y la nena, entre todos estos gavilanes, tenemos a Lani. Muy bien, muy bien. Excelente. Voy a Lani, también. Ya me prendiste, ya se me prendió el turbo, ya tenemos el nitro, ¿ok? Hey, Arturo, bueno, la labor que estás haciendo es extraordinaria. Este es el evento que abre la temporada, ¿verdad? Un evento tan grande, me imagino yo, en Salinas, y todos quedan cordialmente invitados para que vayan a este gran evento Import de las Américas. ¿De dónde sale ese nombre, oye, Arturo, rapidito? Bueno, el Festival de las Américas fue un cambio que tuvimos que hacer porque antiguamente éramos el festival panamericano. Ok. Surgió una situación y yo por la noche en mi casa, pues, seguí escribiendo nombres hasta que salió el Festival Import de las Américas. Qué bien. Se ha pegado sumamente bien. A Hugo le sale bien de la boca, así que pega bien. Pega bien. Eso sí, el Festival Import de las Américas tiene a su haber muchos momentos gloriosos dentro del deporte de la aceleración la iniciativa del equipo Motograd logró llevar a Puerto Rico a la gente de Pack Racing desde Australia a un momento muy especial para la ficción. Los que siguen en el deporte de la aceleración es como un premio que se les dio a la fiel fanaticada que siempre ha favorecido, ¿verdad? La participación de los Imports en Salinas. Arturo, muchas gracias para ti y tu equipo de trabajo por lo que has hecho por el pueblo puertorriqueño, ¿verdad? Siempre presentar los mejores espectáculos y siempre en lo que se publica se cumple a cabalidad. Eso es así. Gracias a ustedes por darnos audiencia y darle ese público tan querido y entiendo que este año Hugo, más que correr Puerto Rico versus USA vamos a correr todos por Puerto Rico porque Puerto Rico se lo merece. Eso vale. Y gracias a ti que ha sido una voz tan sonante en esto que es nuestro deporte de la aceleración. Muchas gracias. Tenemos que agradecer muchísimo a ti también, Hugo. Y siempre lo digo y lo diré. Un gran amigo mío donde quiera que se pare y donde quiera que yo esté. Así es. Muchas gracias. Que pasen lindas tardes y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Cuídate mucho. Señoras y señores, Arturo Santos, mejor conocido como Arturo Motogra. Recuerde que estamos comunicables a través del 407-260-0000. Estamos esperando llamadas también de Rafael Meléndez del grupo Super Pro de Puerto Rico aquí en Revoluciones por Minuto. Claro que sí. Mira, Luis Felipe, pues nos vamos con Rainbow Grooming. Sí. Si quieres consentir a tu mascota, Rainbow Grooming, ok, llama a Ricardo Lai y vamos a coger esa llamadita de inmediato al 407-956-7466 Rainbow Grooming, ok, Mobile Grooming y tienen servicios, aquí puedes llevar tu mascota, tu gatito, todo limpio, lo que sea, cualquier animal lo atienden allí. Mira, volvió el amigo mío a tirarme un texto que si puede darle un servicio a la perra de su esposo. Es que ella tiene una perra. No, no, que sí que diga. Ella es una perra. Ella tiene una perra. Eso es lo único que yo quiero decir, que ella tiene una perra porque él lo está enviando mal. Aguguito. Yo entendí mal. No mata también. Rainbow Grooming, llamen a Ricardo Lai 407-956-7466 y vamos a tomar la próxima llamada. Llega con pulga y se va sin pulga. Exacto. Vamos a tomar la próxima llamada. Sí, ¿con quién hablamos? Estos revoluciones por el minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Orlando Rivera habla con Desfiebre. Ah, don Orlando Rivera. Gracias por comunicarte con nosotros, Orlando. Cuéntanos, yo sé que se está organizando, ¿verdad? y se va a llevar a cabo ahora en el mes de febrero la primera actividad masiva que lleva a cabo la página, discúlpame, la exitosa página Azón de Fiebre que tú eres el capitán, ¿verdad? Y que se celebra ahora en el mes de febrero ahí en Aguada en el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado. Cuéntanos. Dios mío, chévere. Sí, pero que nada, buenas tardes a todos, a Marda, Bumbi, Hugo. Gracias, gracias. A todo el público, pues, a Dios Pucha. Pues, mera, tenemos una actividad este próximo febrero 25 de febrero, perdona. Ok. Una actividad y nos unimos, pues, tres páginas para poder hacer este evento para el público ya que, pues, como el gobierno de Puerto Rico está bien mal, pues, llegamos a hacerle algo para ellos, ¿verdad? Para que el pueblo pueda celebrar, para que el Puerto Rico pueda celebrar, ¿verdad? En esta actividad que va a reunir solo lo mejor de lo mejor del chinchorreo y de la gente que siguen todos los auto shows que se llevan a cabo en Puerto Rico, ¿verdad? Eso está, seguro que sí, estamos, nuestros hermanos colegas como la página Chinchorreo 100 por 35, los agitadores del boceteo y nosotros Asuntos Fiebre, y, bueno, venimos a romper bien duro para Guada y, pues, con el favor de Dios, pues, va a ser todo un auto. Orlando, así lo esperamos, tengo entendido que aparte de los autos del chinchorreo y los autos que participan en los auto shows, van a tener un segmento o una sección allí en el Coliseo donde van a haber también competencias de sonido. Sí, va a haber, tenemos ya el del metro para medir música, gracias a la gente de PRV, que fue el que nos donó, nos pisió el metro. Tenemos también una de competencias donde van a haber diferentes categorías, diferentes premios, vamos a tener el Tarima, las Mojas Raperas, que eso es un vacilón. ¿En Tarima qué? ¿Las Mojas Raperas? ¿Qué? Las Mojas Raperas, eso es tremendo. Tremendo. Oye, me gustaría. Magda, que hay una Mojas que son Raperas. Ah, pues me encanta, me quiero unir, me quiero unir a las Mojas Raperas, yo le pon, le rapeo rápido. Eso es el diablo. Sí, este, tenemos el Tarima a las Mojas Raperas, este, a Mirkan, un talento nuevo de la música urbana, ok, Grupo Carisma, ok, y pues, y se unió, ayer me dio una noticia de que gasolina, la marca de gasolina, perdón, el anuncio horario, no pagado, pero pues, nos va a opicar con unos, unos, una música con, de, de reggaetón Oscar, que va a hacer el turno. Ok, Orlando, yo espero ver. Orlando, yo actualmente estoy verificando el helicóptero mío, mandé a comprar los Spares para cambiárselo, a ver si podemos, bla, 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 esto, esto, esto mayormente es un experimento, si Dios quiere, salga, salga, el segundo evento, así, lo espero a Hugo allá, a todo el mundo, que vamos a ver que, que será bueno. Bueno, pues el próximo, invítanos a revoluciones por minuto, que estaremos por ahí. No, pues yo quiero hacer algo allá en la florida, así que Hugo, vamos a ponernos para eso. Seguro, seguro que sí, señor, más rápido que ligero. ¿Cuánto tri? Buscamos el sitio, que quepan muchos carros, que ya tengo ya lo que es el productor y todo, y hacemos algo en la florida para toda esta gente de esa área, allá del tour. Seguro, Orlando, mira, me acaban de llamar del taller, Orlando, que ya prendieron el helicóptero, bla, 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 bla. ¿Le falta paleta? No, pero para que no puedan ir, pues vamos a hacer like, y eso, que se puede conectar a la página, son de fiebre, seguro, a través del boxeo, y chichajanos es por 35, y estamos gozando. Gracias a Gucci, Promotion, que es el promotor del evento. Seguro. A Zenaida Chaparro, que está en mi, pues, la que está acá de la organización del evento. Así que, Orlando, fíjate, queremos también dejarles saber a la gente, ¿verdad? Que gracias al favor de ustedes, que están bien pendientes de esta página, de todo lo que pasa en la página, pues ya vamos, tenemos una gente record, ¿verdad? Que nos ha seguido, nos ha dado el favor. ¿Cuántos llevamos ya, Orlando? Ya, ya pasamos, ya pasamos de los 460 mil. 460 mil. Sí, ya pasamos. Perfecto. Ah, Orlando. Ya pasamos. Orlando, abusador, abusador. No, pero todo eso, ¿verdad? Ha sido con mucho trabajo y esfuerzo, hermano, el que sabe, que me conoce, sabe que eso es día y noche, pues. bueno, bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y te esperamos ver por aquí, esperemos que un día no muy lejano, revoluciones por minuto, te esté apoyando por allí también, ¿ok? Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones y pues nos veremos pronto si Dios quiere. Igual, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. Estamos comunicables a través del 407-260-0000, estamos esperando comunicación de Rafael Meléndez del grupo Super Pro de Puerto Rico. Buenas tardes. Bueno, fíjate, Hugo, que mientras esperamos la llamadita, les quiero decir que ya Luis Felipe lo va a poner en pantalla, el desastroso accidente que tuvo nuestra Brittany Force, ¿verdad, Bombi? Mira, te doy aquí. ¿Tan todos días antes? Sí, ella tuvo una muy mala accidente. Sí, el padre de ella pues tuvo dos días antes, ¿verdad? Tuvo una explosión increíble en su funny car. Lo tienen ahí en pantalla. Brittany también sufrió un impacto de una de las vallas en la pista, pero feo, bien feo. Bien feo, así es que yo espero a mi amiga Brittany que esté bien, ¿verdad que sí? Hay dinero. Y rapidito fue transportada al hospital porque ellos no van a coger ningún riesgo. No breaks. Así es que miren ahí, fue desastroso nuestra Brittany, NHRA, Brittany Force. Mira para allá, mira. lo menos lo que le dio fue hipo. Mira. Cantoso fue bien fuerte en la valla izquierda del carril, ¿verdad? Sí, mira. ella logró pues salir airosa de este incidente. como indicáramos pues su padre dos días antes, pues tuvo una explosión masiva también en su auto. tú sabes que cuando hicieron el examen de los pulmones encontraron que había daño en los pulmones, pero el daño era antiguo. Ah, sí, no era, no era de ese incidente, es de, de algo que le aconteció a ella anteriormente. Cuando ella boxeaba, era boxeadora. No, fíjate que es que a veces los corredores tienen, eh, problemas que no ni sabe. No van a hospital y luego eso, eso se queda ahí, Oh, yeah. Así que invitamos a todos nuestros corredores a que se cuiden. Mande también. Sock Abron dice, quedan todos invitados al TX2K18 en marzo, eh, el 15, el 15 y 18 en Roger Purple Raceway, Texas. Yeah. Así que nos invitan a ir para allá. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ay, mira Luis Felipe, te votaste, tremendo. ¿Qué fue eso? Hulk Hogan. Ay, ¿qué me puedes tú decir de Hulk Hogan? Yo sé que está Hulk Hogan, está Ronda Rousey, la boxeadora. Hay mucha gente por ahí, ¿eh? Sí, el billete por todos los lados. Está ahí, mira Luis Felipe. Hulk está igual que yo de fuerte, ¿viste? Está igual que yo de fuerte. Mira Hulk Hogan. Vuelve de vuelta. Pero será ese hombre así? Será ese hombre así? Oh yeah, Hulk Hogan. Sí, él aquí de la Florida. They follow him. He's always here. Así que él, aparentemente, va a volver al WWE. He got a nice Viper too. Mira Hugo, nuestro Feliz Vega Fuente, nuestro Feliz Payne, saludos. Feliz Payne, ah, saludos. Otro, otro saludo. de los Bacalaos. Seguro, sí señor. Wow. Sí, tremendo. Muchísimas gente por ahí, muchísimas gracias a nuestros, a todos nuestros sponsors. Vamos a tomar nuestra próxima llamada, adelante, estás en el aire, buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Se le cae bien. Sí. Ajá, ¿quién nos habla? Sí, ¿cómo estamos? ¿Quién? ¿Quién nos habla? ¿Cómo estamos? Sí, buenas tardes, ¿quién nos habla? Pitbull por acá. ¿Cómo estamos? Ah, Rafael Meléndez, Pitbull, cuéntanos, ¿qué es lo que viene con la serie Super Pro en la pista de Salinas? Cuéntanos que se nos está acabando el tiempo. Vamos aquí en el área de Salinas, Salinas Pitway, Super Pro Series, categoría, ya tú sabes, bracket, 0799, el estado de milla, estoy en el área de rodaje ahora mismo aquí, donde llegan los carros, con un taponcito bastante chévere de buenos carros. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? En pantalla, algunos detalles de los visuales de algunos de los eventos que se llevan a cabo en la pista de Salinas. Cabe señalar que el grupo Super Pro, pues, lograron unirse, y tienen esta serie espectacular que se lleva a cabo en la pista de Salinas, y tengo entendido también, people que están preparados para cuando, eh, llevan a cabo los eventos allá, ¿verdad? Esto es así como años anteriores, o años anteriores hemos corrido en las ambas pistas, y seguimos en ese plan, correr en ambas pistas, este año, pues, lo cual, lo cual, lo cual, tenemos unos inconvenientes en la pista de Salinas, ya con, con los, con el paso de María. Ok. Eh, todo se afectó, más, tuvo su, su, su problema en la, en la pista, cuando sufrió su quemadura, pero, estamos en contacto con él, y estamos abiertos a lo que es Super Pro Series, en Salinas, y en Arecibo Motorsport. Seguro que sí. Seguro que sí. cuéntanos, a qué hora comienzan, eh, las carreras de prueba para el evento. Los pases libres comienzan a las 4 de la tarde, y estamos en dos qualifying, en primer qualifying, lo vamos a tener a las 6 de la tarde, a las 7, y a las 8 de la noche, comenzamos el evento. ¿Qué corredores se, se ven por ahí ya? Bueno, ya aquí, adentro de la pista, está el Bob de Builder, está el Chacal, los Hada Family, está He-Man Racing, están los, Maco Racing, son 43 carros confirmados, con una pre-inscripción más, los que llegan aquí, Hugo y Magda. Anda, tremendo, tremendo. Oye, Rafael, muchas gracias, gracias por todo lo que estás haciendo con tus colaboradores, ¿verdad? De mantener, esa llama prendida, de lo que es la acción de los 8 cilindros, especialmente, como digo yo, los famosos, paraqueteros de Puerto Rico, sí señor. Y dejarlo, y te invitamos a que, cada vez que tengas un evento por allá, pues seas parte, y seas el freelance que tenemos allá adentro. Seguro. ¿Verdad que sí? Te invitamos a que siempre, esta es tu casa, Revoluciones por Minuto, todos los sábados, de 1 a 2 de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias, y gracias por la oportunidad, Hugo y Magda, la verdad, bien agradecido, y bien contento con lo que estamos haciendo, y darle la gracias a ustedes, y a la categoría como tal, que lo estamos haciendo muy bien. Seguro, seguro. Rafael, me comunicaré contigo durante la semana, para que el próximo sábado, estés con nosotros nuevamente, y nos dé, ¿verdad?, los pormenores del evento, porque sabemos que es uno, que es lleno de mucha adrenalina, y de carreras bien, bien, bien cerradas. Gracias. Gracias. Hugo, y si, y si no es mucha molestia, por aquí tengo a dos leyendas en el track, tengo aquí a tío Novel y a Chacal. ¡Uuuh! Dios mío, Dios mío, señor. Diga, ok, adelante. ¿Quién me habla por ahí? Vaya, Hugo, saludo a Chacal por acá. Saludo a Chacal. El Chacal Racing, muchacho, Chacal. Leyenda. Es una leyenda, eso tiene más historia que el traje de baño de Sijón. Cuéntame, Chacal. Saludo, papá, saludo. ¿Cómo está el ambiente de Chacal? Cuéntanos. Todo bien, todo tranquilo aquí, este, pues, viniendo para acá a apoyar la categoría Super Pro, para que siga echando para adelante los eventos que está haciendo People aquí, ya tú sabes. Seguro, seguro. Para que quiera un ratito. En esta temporada, Chacal, ¿es probable que podamos ver en el área del Crismatree a ti y a tu padre compitiendo de tú a tú como lo hicieron en años recientes? Pues mira, hay probabilidades porque él está haciendo ya su proyecto ya está en camino, ya estamos trabajando con eso. Ok. Viene con otro otro Vega, este, ya que, pues, el de él no se pudo salvar, pero estamos en otro Jolly Chasis y estamos en ese proceso. Armando, así que puede ser que se vea de nuevo. Seguro, un abrazo para él y para ti y siempre los recuerdo con mucho cariño, gracias por el respaldo que siempre me han dado, Chacal, seguro. Gracias, gracias. Gracias. ¿Quién más está por ahí, People? Hugo, por aquí tengo a Tío Nobel, Hugo. Tío Nobel. Tío Nobel, Dios mío, esto sí que tiene una tremenda trayectoria en el deporte de la aceleración. Hace muchos años atrás, ¿verdad?, cuando estaba el progreso de la categoría que se participaba en dos categorías, recuerdo yo que Tío Nobel pues comenzó a participar en las competencias de Super Pro y en las competencias de Pro también. Tío Nobel, cuéntanos, ¿de dónde sale ese nombre que le pusiste a tu último proyecto, ¿verdad, Tío Nobel? Ya, los superiores de Tortuguero, Tortuguero. ¿De cuándo? ¿De cuándo? De Tortuguero en Vegabaja. Dios mío, ahí fue que usaste el nombre por primera vez. Sí, Tortuguero, sí. Y entiendo yo que el nombre viene de que tú consistentemente en todos los eventos andas con la gorrita del capitán del Tío Nobel, ¿verdad? Casi siempre, sí. Qué bueno. Le deseamos muchísima suerte. Hoy salí a despejar la mente. Tú sabes que yo perdí a mi hijo. Dios mío, cuánto lo lamentamos, cuánto nos sentimos, cuánto lo sentimos. El que se pasaba conmigo en diciembre, en diciembre, sí, en diciembre 18 se me fue. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo, siempre estaba contigo al lado, muchas veces compartimos en Ponce, ¿verdad? Y también en Arecibo y en Manatí y también en Salinas. Caramba, cuánto lo sentimos. Bueno, pues ya no queda tiempo para más. Le deseamos muchísima suerte en este evento y los invitamos a que nos den una llamadita la próxima semana, ¿verdad? 1 y 59 de la tarde. Muchísimas gracias, muchachos, allá. Bombi, rapidito, ¿qué nos tienes por ahí? Queremos felicitar a Loquito Junior, a Loquito, por el New Fugitivo. Sí, tremendo tiempo, 3.41. El más rápido de Puerto Rico. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo, Luis, Bombi, George. Nos vemos en la pista. Buenas tardes, mi gente. Se cuidan. Si beben no bien, se le puede virar el trago. Buenas tardes, el más rápido. No, 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 no. No. ¡Suscríbete al canal!